hola qué tal amigos cómo se encuentran en este día los saluda su buen amigo alan y hoy les compartiré frases muy útiles en inglés por si ustedes van a una tienda de ropa que quieren comprar algo la próxima vez y hablan inglés ya podrán entender la mayor parte de las preguntas que les hagan como qué medida usa si se quiere probar alguna ropa y muchas cosas como al momento de pagar el cambio su ticket y ese tipo de cosas vamos a comenzar amigos presten mucha atención para que ustedes entiendan estas frases y si pueden repetirlas junto conmigo aún mejor listos vamos a comenzar con la clase de hoy hi how can i help you hola cómo le puedo ayudar hi how can i help you hi how can i help you hello can i help you hola puedo ayudarle hello can i help you hello can i help you ho a hello can i help you can i help you you find anything can i help you find anything can i help you find anything ¿Hay algo en lo que le pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que le pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que le pueda ayudar? ¿Le gustaría probarse esta camiseta? ¿Quieres probar este t-shirt? ¿Quieres probar este t-shirt? ¿Qué tamaño es usted? ¿Qué tamaño es usted? ¿Qué tamaño es usted? ¿Cómo le queda? ¿Cómo le queda? ¿Cómo le queda? ¿Cómo le queda? ¿Quiere que le traiga una talla diferente? ¿Ġ Abdulū? ¿Que pido destino un poco en el rubu? ¿Quieres probarte el número three? ¿Por qué usar un poco en lo que le tiene presente? Let me see, let me see, here you are, aquí tiene, here you are, here you are. There's one left, nos queda uno, there's one left, there's one left, that's the last one. Ese es el último. That's the last one. Do you need anything else? Do you need anything else? Do you need anything else? You can pay with cash or credit card. You can pay with cash or credit card. You can pay with cash or credit card. Your receipt is in the bag. Su recibo está en la bolsa. Your receipt is in the bag. Your receipt is in the bag. Here's your change. Aquí tiene su cambio. Here's your change. Here's your change. It is ten dollars. Son diez dólares. It is ten dollars. That will be fifteen dollars, please. Serán quince dólares, por favor. That will be fifteen dollars, please. That will be fifteen dollars, please. Are you looking for anything? ¿Está buscando algo? Are you looking for anything? Are you looking for anything? No, I'm just looking. Thank you. No, solo estoy mirando. Gracias. No, I'm just looking. Thank you. No, I'm just looking. Thank you. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por ver la clase hasta el final. Espero les haya gustado este nuevo video. Si fue así, me apoyarían bastante presionando el botón me gusta y suscribiéndose a mi canal si son nuevos. Para que así sigamos aprendiendo inglés juntos. Espero verlos la próxima clase. Cuídense mucho. See you soon. Bye, bye.